El Jariñón de Cali es un territorio que hemos ido recuperando en colaboración con la comunidad para poder avanzar en las obras de reforzamiento del dique que protege a nuestra amada Cali. El siguiente paso es lograr a través de la gobernanza empoderar a la gente del cuidado y disfrute de su territorio, realizando una oferta que permita la apropiación del espacio público mientras lo cuidamos. Por ello queremos consolidar senderos peatonales y naturales para que la comunidad se integre con la naturaleza, construir parques recreativos para que las familias disfruten este espacio, permitir una reforestación arbórea para recuperar los distintos ecosistemas propios del Jariñón, lograr que los espacios sean de apropiación pública para que todos nos convirtamos en guardianes del Jariñón. Queremos hacer del Jariñón 26.1 kilómetros de oportunidades.